Hola con todos, soy Nina, la terapista de habla y hoy quiero hablarles sobre la idea de imitar y la repetición relacionado con el desarrollo de la comunicación. Y antes de iniciar, primero quiero decirles por qué es tan importante la repetición y el acto de imitar cuando se trata de comunicación. La manera en que aprendemos como seres humanos es a través de imitar. Primero observamos algo y el cerebro empieza a hacer conexiones, patrones y pensamos, hmm, ¿cómo yo puedo hacer eso? Y después intentamos, pero no lo logramos la primera vez. Tenemos que repetir y repetir para que después podamos hacerlo bien. Pero la primera vez fue por imitar. Entonces, con la comunicación es lo mismo. Antes de poder llegar a imitar nuevas palabras, a decir nuevas cosas que nunca hemos dicho, tenemos que primero formar la base bien firme del desarrollo de la repetición y el desarrollo de las habilidades de imitar. Estos son, la primera fase, son cuatro etapas o fases. Y la primera fase está relacionada con movimientos grandes del cuerpo. Esto puede ser correr o saltar o levantarse y sentarse, cosas que adquiere todo el cuerpo para hacer. Entonces, eso es más fácil para coordinar, para imitar y podemos acercarnos. Tal vez no puedo saltar todavía un niño, pero puede mover los brazos o agacharse un poco las piernas. Y después con práctica, con la repetición, mejora. Puede hacerlo más y más cercano hasta que, ah, sí, pudo saltar. O sea, esa es la primera etapa. La segunda parte es repetir movimientos más pequeños o esto que se llama la motricidad fina, que se trata de movimientos de las manos. Esto se puede hacer con canciones. Si hay un movimiento de cantar una canción con los niños. No se me ocurre una canción en español con las manos ahorita, pero la arañita o la lluvia. O sea, cualquier movimiento. O también se puede tratar de hacer esto de la lengua de señas de las manos, que los niños a veces usan antes de que puedan hablar o antes de que inicien a hablar. Puede ser que están mostrando ayuda o más o comer. Y eso es una imitación de un movimiento más fina de las manos. La tercera etapa es imitar sonidos. Y estos sonidos no están relacionados todavía con palabras o con ideas. Puede ser simplemente algo chistoso relacionado con una acción. Si estoy jugando con algo y... O estoy escribiendo... Algo que suena diferente. Que llama la atención del niño. Eso suena interesante. Y va a intentar decirlo. Cambiar el tono, la entonación de las vocales. O repetir algo rápido, frente a un espejo, es una actividad muy divertida para los niños también. Y como pueden imaginar, la última parte de imitación y repetición es a través de imitar palabras. Pero, ojo, hay que pasar por todas las etapas de movimientos grandes del cuerpo, movimientos más pequeños o la motricidad fina de las manos, los sonidos no relacionados todavía con conceptos y después llegamos a palabras. ¿Por qué? Porque al llegar a palabras tenemos que tener el concepto, tenemos que entender qué significa esa palabra antes de que podamos imitarlo. Por ejemplo, no solamente estoy diciendo pelota, pero tienen que entender qué es pelota, qué estoy diciendo y todas estas conexiones tienen que ocurrir antes de que pueden tratar de decirlo. Bueno, eso es solo un poco de la idea atrás, la imitación y la repetición para empezar a decir nuevas palabras. Podemos hacer esto a través del juego. Si el niño está jugando con algo, ustedes pueden ponerse al lado y jugar con su juguete o los dos tienen el mismo juguete, tienen un tren, tienen un tren y están imitándose, están repitiendo lo que están haciendo para llegar a las diferentes etapas del proceso. Bueno, eso es todo para hoy. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Chao.